¡Ea! ¡Echale que me dé, hoy no va! ¡Que me duerma! ¡Oyelo! Una niña y un niñito, ya fueron a baño Cuando salieron del baño, decidieron los casarse Y la batea, tea, tea, tea Y la batea se rompió Y la batea, tea, tea Y la batea se rompió Y la batea, tea, tea Y la batea se rompió Y la batea, tea, tea Y la batea se rompió Una vieja se comió Una cosa muy larga Al ratito ya me andaba Fui siguiendo las maños Y la batea, tea, tea Y la batea se rompió Y la batea, tea, tea Y la batea se rompió Y la batea, tea, tea, tea Y la batea, tea, tea Y la batea, tea, tea Y la batea se rompió Ay, la batea, tea, tea, tea Y la batea se rompió Y la batea se rompió Y la batea, tea, 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 tea Y la batea se rompió No ¡Gracias!